El papa emérito Benedicto XVI murió este sábado a los 95 años de edad en el monasterio Mater Ecclesia del Vaticano, donde residía desde su histórica renuncia al pontificado en 2013. Así lo confirmó la Santa Sede en un comunicado. La preocupación por el estado de salud del papa y teólogo alemán surgió el miércoles 28 de diciembre, cuando su sucesor, Francisco, reconoció que estaba muy enfermo y pidió una oración especial a los fieles que asistían a su audiencia general. Poco después, el portavoz de la Santa Sede, Mateo Bruni, confirmó que la situación de Benedicto XVI se había agravado a causa de su avanzada edad. Benedicto XVI había decidido pasar estos momentos en su estancia del monasterio en el que reside desde su histórica renuncia al papado, anunciada el 11 de febrero de 2013 y consumada el 28 de aquel mismo mes, la primera vez en seis siglos.